Música Mi perro me está buscando para jugar con la pelota Mirá Está enloquecido Por jugar un rato Tiene una pelota rota Y con esa es su pelota Bueno, amigos de Acuareano Cresca Hoy Vamos a ver si hacemos Estamos aburridos Acá con Facundo que me va a ayudar a hacer un pan Les vamos a mostrar como hacemos un pan árabe Vamos a utilizar esa No sé si ven ahí La máquina de pan Atma Ustedes la pueden hacer igual Si no, en caso que no la tengan Mezclando los ingredientes en orden correspondiente Y luego amasándola a mano Dejándole audar un poquito Y luego cocinándola en el horno Yo voy a hacer el primer paso del amasado en el horno En el horno aquel Y luego lo voy a cocinar en la cocina Los panes árabes Muchos lo saben Otros tal vez ni lo conozcan Por ahí los hombres son más Están más lejos de los nombres Pero el pan árabe Ese es el chatito Que es como hueco Que es un pan muy tierno Y sirve para sándwiches Vengan con las manos Dale Así Facundo me va a ayudar Bueno, les vamos a mostrar Los ingredientes Los ingredientes van a ser Medio kilo de harina Tres ceros Dos cucharaditas de aceite A ver, vamos a enfocar así Para que lo vean mejor Ahí Medio kilo de harina Tres ceros Dos cucharaditas de aceite Dos cucharaditas de sal chiquitas Dos cucharaditas de azúcar Trecientos cincuenta centímetros cúbicos De agua tibia Y un sobrecito de harina leudante Seca Yo uso esta Es la levadura Y nada más Esta preparación en el horno Es muy fácil ¿Por qué? Porque primero hay que agregar Las partes líquidas Y luego Se hace Lo exólido Que es la harina Y la levadura Vamos a empezar 500 Los cucharaditas de aceite Vue Vuelta ¿Vuelta no es ya? Desde alcohol Es muy fácil Vuelta Uno Dos Quina Dos h y en este vídeo no 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 voy a mostrar como sería puesto acá y se ve perfecto así que ahora una vez hice una de estas son todos los ingredientes y me había Olvidado de poner el amasador adentro Tengo que sacar todo otra vez Y volver a ponerlo Pero bueno, no es el caso de hoy Así que ahora tenemos que Cerrar la tapa Poner el menú El menú 8 O sea que tengo que darle Menú 8, ahí está, 1 hora 30 Le damos Start Y arranca, vamos a mirar un poquito Bueno, esta es la elaboración entonces Para pan árabe Vamos a esperar que haga Un buen bollo Y eleve ¿Te alientes? Que rico Bueno, pasó, falta todavía 27 minutos Fijate como está Mirá como elevó Un ratito más y ya sacamos la masa Del horno de amasado La estiramos un poquito Y la metemos al horno Aguanta un poquito más Bueno, vamos Vamos a hacer un poquito No, vamos a hacer un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 Una, dos. Perfecto. Bien, ahí estamos. Le voy a agregar un poquito de extracto de malta, que esto lo que hace es mantener la masa más espososa, más humectada, que quede más suave la masa del pan y se conserva por más tiempo. Está bueno, no se seca tanto. Bien, ahí estamos. Ahí. Bueno, me falta el azúcar. En este caso le voy a poner el azúcar mascabo. Una, dos. Muy bien por ahí. Y tenemos que agregarle dos cucharaditas de sal. Mmm, está difícil sacarlo de acá. Vamos a ponerla en este rinconcito. Una, dos. No nos vamos a pasar, porque el salame ya de por sí es salado, pero va a quedar muy salado y va a quedar feo. Esto lo vamos a poner en la heladera. Y ya casi está. Dejé el salame al sol acá, parece un salame en la guantera, está transpirando como testigo falso. Pero, ven, acá esto lo vamos a agregar una vez que nos dé la orden la máquina, de acuerdo al pan que ponga, al menú que pongamos, que seleccionemos. Pero esto ya estaría. Así que no me olvido de nada, no. Bien, entonces, abrimos acá. A ver si estamos, vamos a trasladar esto aquí. Puse el amasador, si, porque no es la primera vez que lo hago y me olvido de poner el amasador, tengo que sacar todo un desastre total. Muy bien. Ahora vamos a cerrar acá. No, primero les voy a mostrar cómo es, porque por ahí uno. Perfecto. Mirá. Acá está. Tengo que hacer el pan blanco, o sea que es menú uno. Uno. Es menú uno. 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 680 gramos me marca 2 horas 53 es el par de 680 gramos y la corteza mediana está la más oscura y la más liviana esta es la medio que es una corteza intermedia de tostado falta presionar estar y esto arrancará son 2 horas 53 minutos de de cocción y nos va a avisar con un pitido cuando esté listo para agregarle el salame el salame ya les digo está transpirando acá en un costadito pero ya lo vamos a agregar si tienen la oportunidad de tener una máquina de éstas la tienen arrumbada del uso es muy buena realmente anda muy bien hace unos pares geniales no se van a arrepentir y el pan hecho por uno dejo un olorcito en la casa que es maravilloso así que ojalá lo aproveche lo que nos hace hacer la cuarentena es increíble estoy y yo en un ratito salgo en directo con ustedes así que a las 7 estoy por hacerlo obviamente que cuando salga este vídeo ya habrá pasado el vivo pero por comentárselo corto acá y cuando esté para agregar el salame nos volvemos a encontrar bueno y acá está listo el pan es espectacular pancito de salame voy a ver si lo puedo cortar para que ustedes lo vean realmente parece que está muy bueno vamos a cortarlo mira lo que es esto los pedacitos de salame ahí muy esponjocito crocante por fuera bueno así nos tiene la cuarentena tratemos de hacer algo para entretenernos y que pase el tiempo nos vemos en la próxima chau hola amigos de Aguareano Pesca bueno sigue la cuarentena y yo sigo en la cocina porque realmente ya no me la banco más hoy mi mujer me mandó a cocinar pero solamente voy a hacer el preparado para un filet de merluza esta merluza mirá la pesqué yo en la laguna la brava últimamente precisamente ayer salimos de pescar no mentira fui a la pescadería compré pescado y vamos a aprovechar a hacer ahora acá tengo huevo con perejil condimento para pizza sal ya está preparado acá tengo los filets el filet de merluza que lo vamos a hacer estos están un poquito grandes capaz que los vamos a cortar vení para acá vení para acá a ver le pongo de este otro lado a ver ahí están que bárbaro los vamos a cortar para que sea más fácil de ahí de manejar qué rico lo de pescado aunque sea así porque ya lo sueño con los pescados mirá este vamos ahí los dejamos en mitad ya preparados perfecto vamos a salar un poquitito solamente lo he dado porque ya el huevo tiene un poquito de sal pero como para ayudar y reforzar vamos a ver si lo enfoque bien ahí si titi titi muy bien 10 vamos a llevar para acá así que tenemos a ver cómo está saliendo ahí si filet filet huevo ya les dije con perejil condimento sal y acá tenemos par rallado y harina de maíz me falta una fuente para poner los pescaditos listos a ver bueno ahí Juanita me va a traer la fuente así que ahí tenemos uno vamos por otro muy listo ahí Juanita me lo da que alcanza bien Juanita gracias Juanita no quiere salir en cámara porque ahí está a ver entonces próximo no este porque no quiero con el pescadito con ahí pin tienen paraditos ya se me está haciendo agua la boca te digo que con solo el hecho de esperar ya se te cuenta que los pesqué yo te digo no mentiras una ansiedad una abstinencia de pesca yo sé que ustedes están igual pero hay que pasarla de alguna manera y yo la estoy pasando así tratando voy a hacer lo voy a hacer lo más sano posible porque acá entre nosotros les voy a decir ya mi mujer me está buscando camorra me pelea y yo soy un tipo muy no no tengo problemas pero lo hasta acá llegó yo dije no no yo voy a hacer lo que yo quiero y entonces dije bueno ahora sí voy a cocinar cuando quise yo y después me voy a sacar el gusto y voy a lavar los platos también a ver si se piensa que voy a hacer todo lo que ella quiere esto esta casa mando yo esto acompañado de un poquito de puré que ahí tenemos las papas de atrás preparadas vamos a probar que mi mujer no haga puré porque lo único que le gusta el puré en la casa es a mi no sé si a ustedes le pasa lo mismo mi hijo no le gusta el puré no come el puré no esto ya veo que me está me va a sobrar lo voy a volver a pasar las remosadas nuevas doble empanado vamos a hacer que rico ufff ya se me está haciendo agua en la boca esto es lindo que hay que bonito se me acabo el pan rallado pero yo siempre hago una mezclita así de polenta y pan rallado quedan muy buenos porque la polenta o sea la harina de maíz cuando se friegue toma una consistencia muy rica frita muy crocante si no lo han hecho nunca pruébenla realmente me va a gustar me va a gustar yo se lo que le digo el gato se asomó ya olió pescado y acá está ¿qué haces Milo? ni a vos no, no es para vos hoy no limpie pescado Milo así que esto ya está otro gato fue agracido alimentado en la pescadería supongo no no hay aquí estamos y vamos por el último por el último por el último a 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 así termina un día más de cuarentena espero que a mi mujer no se le ocurra no, yo voy a hacer lo que hoy quiero yo voy a grabar los platos porque yo hago lo que quiero en casa chau, nos vemos a 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